Aretas de mis sueños, oigo el sonido de una guitarra hablando del mar. Aretas de mis sueños, oigo el sonido de una guitarra hablando del mar. Aretas de mis sueños, oigo el sonido de una guitarra hablando del mar. Aretas de mis sueños, oigo el sonido de una guitarra hablando del mar. Aretas de mis sueños, oigo el sonido de una guitarra hablando del mar. Aretas de mis sueños, oigo el sonido de una guitarra hablando del mar. Aretas de mis sueños, oigo el sonido de una guitarra hablando del mar.